Nunca dejaré de amarte Me marcho Toma Gracias A veces me pregunto si de verdad Recoges todos esos chismes para mezclar colores alguna vez Creo que ya tienes suficientes para abrir tu propia tienda Con estos chismes voy a pintar tu retrato, cariño Oh, qué bien Lo más probable es que sea un carabato enorme y muy moderno en el que no se me reconoce Puedes estar seguro de que me voy a esforzar mucho para que te reconozcan Y si no me crees, te empujo y te tiro al agua y perderás tu vuelo Ven aquí Si no hay nadie ¿No tienes que ir con tus banqueros? Sí, me marcho Te quiero ¿Vas a salir con ese tal Richie? ¿De qué le conoces? No, Richie es el que sale con mi prima Pero tiene un amigo Fred O Ted Creo que Fred Hemos quedado todos en Murphy's para tomar algo y luego ya veremos ¿Te vienes? Ni hablar Se llama Fred Seguro que se llama Fred O Ted O Ted ¿Te tomas un café en el descanso? Hoy no puedo, tengo que hacer una cosa urgente Mañana Me podría decir si tiene algo en el próximo mes Lainan, 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 Lainan Aquí está Nueva York Vuelo de ida, una persona ¿Con tarjeta? Efectivo No creo que ya no se vea Pero tendría que consultar Sí Si no le importa Hablo con él Y vuelvo la semana que viene Me parece Peter ¿Qué ves? ¿Arte? ¿Eso que ves es arte? Es interesante ¿Por qué crees que es arte? Está colgado en el museo ¿Entonces es el museo lo que lo convierte en arte? Vamos, señor Es una idea interesante ¿De verdad creéis que el pequeño William una mañana se levantó y pensó Hombre, hoy voy a hacer arte Entonces, ¿cómo se convirtieron en arte sus cuadros? Sus padres probablemente esperaban que se quedase con la barbería de su padre Pero William quería pintar Sintió ese impulso, simplemente tenía que sacarlo de dentro Y seguro que sus padres le miraron incrédulos esperando que todo aquello se le pasara Pero sus cuadros empezaron a venderse Encontraron su público Y supongo que Will, el hijo del barbero William Turner Se hizo pintor Y ahora sus cuadros están en el museo y los llamamos arte Tiene sentido Pero señor A lo mejor fue porque no era buen estudiante Y lo único que sabía hacer era pintar Sí Tal vez, no tengo ni idea Pero es una posibilidad Sí Hola Hola No, no fui yo Pero... Esto tendrá consecuencias Se lo prometo El agujero que estaba ahí De verdad No me creo nada ¿Qué es lo que pasa? Su colega Fiona ha dañado el jitz Alguien con su experiencia Confié en usted Y por su culpa tengo que retrasar la exposición Fui yo Ha sido culpa mía Antes de irme a comer Iba a taparlo con algún barniz ¿Cómo se le ocurre tocar un jitz? Fiona ya se había ido y pensé Lo siento, de verdad Quiero que luego venga a mi despacho ¿Por qué lo has hecho? Te despedirá Y debería Oh, mierda El agujero ya estaba, lo juro Está mal restaurado La espátula ¿Estás loca? Si Russell se entera Nos despedirá a las dos Pero tú te ves, Fiona Estás agotada Y el cuadro debería estar listo mañana Prepáralo todo Me comeré yo este marrón Cuando Russell se vaya Lo arreglaré No tengo nada mejor que hacer Claire Ah, no Decías que querías conocer a ese tal Fred ¿No? Ted Gracias Hola Hola Creía que volvías por la noche Con los banqueros de Londres Siempre terminamos bastante antes ¿Te apetece salir a cenar? Vale Acabo en cinco minutos Vale Me gusta Lo haces muy bien ¿Por qué no hemos ido a Tim's? Se puede ir andando Y también en taxi No sé ni dónde estamos Espera un poquito Mira, aquí tienen habitaciones Pasamos aquí la noche ¿Tienes algo planeado? Sí que lo tengo Algo que debería haber hecho hace tiempo Solo hay dos opciones O te lo digo aquí en el coche O dentro con una copa de champán ¿Tienes? ¿Tienes? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Estoy segura de que no me pierdo gran cosa. Para mi barriga. Ya estoy harta de tanta agua mineral. Y la cerveza tiene muchas vitaminas. Mi abuela me dijo que bebió cerveza en cada embarazo. Y tuvo nueve hijos. ¡Salud! Mejor no te la bebas. Yo soy la madrina. ¿Y no puedes hacer como que no te enteras? Nos vamos ya. Me apetece irme. He esperado una eternidad para que me sirvan. Y Ted no llegará hasta las cinco. ¿No puedes llamarle y preguntarle si puede venir antes? Claire. ¿Llevas recluida en casa desde que murió Mark? No puedes estar así siempre. El día de San Patricio tienes que estar con alguien. ¿Se te han quitado las ganas de gente? ¿Alcohol? ¿Fiesta? ¿Hombres? ¿Sexo? No. Anda. Solo un sorbito. Y la próxima vez que salgamos, decido yo cuándo nos vamos. ¿Lo prometes? Lo prometo. Salud. ¡Qué rica! ¿Estás bien? Toma. Lo necesitas más que yo. Para ti. Gracias. ¿Necesitas algo? Sí. Tu camiseta. ¿Vale? Vale. Es impresionante. Vaya. De lado. Gracias. De nada. De nada. Mike? ¿De verdad tenía el pelo tan gris? ¿Y los ojos? No tenía tantas ojeras, ¿no? ¿Quieres un retrato o cirugía estética al óleo? Puede que sí esté así dentro de diez años. Lo siento. Mis chistes no son mejores por estar muerto. Oye. Esto no es de tu estilo. Eso es que todavía no has visto mis pantalones y mis medias sexys de rugby. Echo de menos el día de San Patricio. El ambiente y el desfile. Esto es un poco aburrido. Tengo una sorpresa para ti. ¿Sabes qué? Bébetela por mí. Lo sabía. Me estás ocultando algo. Confiesa, no la bebes. ¿Por qué no eres una auténtica irlandesa? Pensé que hablabas en serio. ¿Te apetece disfrutar del aire del mar con una chica irlandesa? No, no la bebes a si. No, no la bebes. No, no, no. ¡Hola, Claire! ¡Qué tarde tan bonita, eh! Hola, señora O'Connor. Preciosa, sí. Vamos, Elvis. Preciosa. Ojalá pudiera verte. Sí, pero ¿sabes qué? Poco antes del accidente me pidió que le arreglara la ducha. Goteaba, pero no pude arreglarla. Las reparaciones no eran tu fuerte. Perdona, me llamaban hermanitas. ¡Gracias! 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 Si alguna de estas mujeres supiera que algún día su trabajo se tomaría en serio... El verdadero arte significa pasar de lo que opinen o consideren los demás de tu trabajo. Lo único que tienes que hacer es creer en ti. Ser invisible tiene su aquel. ¿Te importa echarle un vistazo? He puesto un poco de gris en la primera capa de pintura, pero no termina de encajar. ¿Lo has mezclado con blanco de plomo? ¿Sabes que ahora mismo no deberías usarlo? ¿Me estás dando una charla sobre estar embarazada? Alguien tiene que hacerlo. ¿Y qué hago? ¿Aguantar en casa el mal humor de Ted las próximas tres semanas? Tengo que acabar el cuadro. Así que ayúdame. Deja que se seque y veremos cómo queda, pero me temo que lleva demasiado disolvente. Tienes que rehacerlo. ¿Cómo es que sabes eso y yo no? Cada cual tiene sus talentos. Yo sé mucho de pintura y tú de gente y fiestas. Entonces te tendré que dar un cursillo acelerado. Hoy inauguran Simons y vamos a ir. No. Sí, y ahora vamos a añadir un poco de blanco de plomo. No tengo elección, ¿verdad? Al final no se nos ha dado tan mal. Oye, ¿ves? Tienes que hacerme caso. Ha quedado bien, ha quedado fenomenal. Mira, está animadísimo. Qué bonito. Venga, vámonos. No. Hola. Soy son. ¿Les puedo ofrecer algo para beber? Ya nos íbamos. ¿Es usted el profesor del museo? Describió las primeras obras de Turner como garabatos. ¿Ah, sí? ¿Qué hace aquí? Me he quedado con la tienda. ¿Por qué? Porque de lo contrario habría cerrado y habría sido una pena. Antes de seguir con esa interesante discusión, me gustaría responder a su primera pregunta. Tomaré agua. ¿Y tú? ¿Un vino? Buena idea. Marchando. ¿Pero qué te pasa? No me pasa nada. Venga, vámonos. No, no. ¿No te acuerdas? Me lo prometiste el día de San Patricio. Te quedarás todo lo que yo quiera. Las promesas se cumplen. Bueno. Gracias. Gracias. Señoritas, bienvenidas a Simons. Está bien. Está bien. La vida. Óscala. ¡Gracias! 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 Hola. ¡Gracias! Hola. ¡Gracias! Bueno. ¿Y qué tal fue? ¿Por qué te marchaste? Me dejaste sola. Tu tía estaba tan concentrada en el apuesto, tío Sean, que tu mamá no quiso molestarla Tu mami dice muchas tonterías Y tampoco es que sea tan guapo ¿Y? ¿Entonces? No es asunto tuyo O sea, sí, o sea, no Al menos no, que yo recuerde Me gustaría escuchar la versión de él, tal vez tenga mejor memoria Vamos, te invito a tomar un café Vale, si me prometes que no me harás más preguntas estúpidas Como si tu vida amorosa me interesara Mira, parece que está a punto de empezar a llover Es solo una nube ¿Llevas paraguas? Claro ¿Puedo probarlo? No Es el dueño de la tienda Al menos sabes dónde encontrarlo No quiero encontrarlo Aún necesitamos el blanco de plomo ¿Nosotras? Tú Claire, quieres volver a verle, ¿verdad? Hola No tienes que casarte con él, pero puedes practicar ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Lo recuerdo perfectamente Ahora cambio de tema ¿Qué tal el bebé? ¿Ya sabes lo que será? Niño Fiona ¿Qué? No quería saberlo Pero me lo acabas de preguntar Eres mi mejor amiga, debes saber lo que sé Me alegro mucho Anda, mira quién viene por allí ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué pasa? ¿Por qué está otra vez aquí? Lo echaría de menos Claire Ha venido alguien y te ha dejado blanco de plomo Te lo he dejado en tu mesa Sabe bien lo que hace Tienes que ir a darle las gracias No pienso hacerlo Hoy vienen los padres de Mark, no tengo tiempo Claro, te llevará todo el día Claire El lunes que viene por fin comienza el juicio Creo que deberíamos ir juntos Podríamos recogerte por la mañana Os dije que no quería ir al juicio, Gerald Estaría bien que fueras Quería mucho a Mark, pero... Queríais casaros Tal vez ya tendríais un hijo Jerry Ya presté declaración por el accidente ¿Puedo? No Pero lo hiciste por escrito El juez tiene que saber lo que nos hizo William Bennett a todos nosotros Lo que te hizo a ti Ese asesino Jerry, por favor Y por eso no iré No quiero volver a revivirlo No iré al juicio No quiero volver A ver a ese hombre Simplemente no quiero No quiero que ese accidente cambie nada Entre Mark y yo Lo entendemos, hija Claro que lo entendemos, ¿verdad, Gerald? Es un cuadro precioso Es como si estuviera aquí El pelo es demasiado gris ¿Lo ves? Está demasiado gris Está demasiado gris Hasta pronto Adiós Chao No son nada fáciles, ¿verdad? Te echan mucho de menos Papá tiene razón Deberíais ir al juicio juntos No Tienes que apoyarles No puedo ir Vosotros sois mi familia Te necesitan No quiero volver a pasar por eso No puedo hacerlo No seas infantil Pasó de verdad Y aún así estamos juntos Claire, tienes que superarlo Sé fuerte Deja de decirme lo que tengo que hacer Que todo sea como antes Sí Quiero que sea igual Escucha Tengo una sorpresa Cierra los ojos Ven aquí, Elvis Elvis, ven aquí ¿Por qué me has traído aquí? Pensé que querías salir No, no, no me entiendes ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué has vuelto a traerme? No lo sé No sé cómo pasó Estás porque te quiero Por eso estás aquí Porque te quiero Porque te echo de menos Porque te echo muchísimo de menos ¿Quieres estar aquí? Claire Señora O'Connor ¿Es un caballete? No sabía que pintaba ¿Puedo verlo? Me encantan los cuadros Aunque el mar y el cielo Por supuesto son Es muy difícil olvidar ¿Verdad, cariño? Que tenga un buen día No tienes que hacerlo No tienes que pintarme Sé bien que prefieres Pintar otras cosas Con tu estilo Libre es salvaje Fuera de lo convencional No se trata de eso Ni del cuadro Se trata de nosotros No puede durar para siempre, Claire Claro que puede Tiene que seguir así ¿Eh? Espera Vámonos ya a casa Por favor Hola Buenos días Hola Buenos días Buenos días No puedes hacerlo Eres muy amable Pero no tienes derecho A hacerme regalos Solo porque crees Que no 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 lo hicimos No No hicimos absolutamente nada ¿De verdad que no? Dios mío Qué alivio Bueno Tampoco hace falta Que estés tan aliviada Aún así No puedo aceptar regalos Lo siento De acuerdo Son 55 euros Y un café Está reciente No sabía que te había contado Lo del blanco de plomo Deberías preguntarme Que no me contaste Me gustaría saberlo Que estás muy orgullosa De ser la madrina del bebé Que va a tener Fiona Que odias tu trabajo Y que si te despidieran Tampoco te importaría Que tu prometido murió Hace un tiempo Pero que puedes verlo Cuando trabajas en su retrato Para, para Lo sabes todo de mí ¿Y qué? No sé nada de ti No te conozco Eso tiene remedio ¿Comemos juntos? No De ninguna manera Conozco un pequeño restaurante Muy agradable Y te contaré Todo lo que quieras saber Sobre mí No quiero saber nada ¿Y no quieres que te cuente El resto de lo que me dijiste? Gracias 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 Está bien, ¿verdad? Esto es un chantaje Es un farol No pude contarte tanto En una noche Fue una noche muy larga ¿Por qué ya no trabajas de profesor? Pensaba que no querías saber nada de mí Ahora sí que quiero Parecía que te gustaba lo que hacías Y me gustaba Era mi vida ¿Pero? Pero de pronto las cosas cambiaron De repente ya no podía estar delante de mi clase ¿De repente? De repente En un abrir y cerrar de ojos ¿Por qué abriste una tienda de pintura? Era profesor de arte No quería perder la relación que tenía con el tema Se aprende mucho de pintura Viendo los utensilios con que trabajan los artistas De pintura Y de las personas que pintan ¿Qué habríais hecho en Nueva York? ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Tú y tu prometido Os ibais a ir a Nueva York ¿Fue lo que me dijiste? Sí que fue una noche larga ¿Qué habríamos hecho? Mark seguramente habría encontrado trabajo enseguida en cualquier banco Se le daba muy bien lo que hacía Y supongo Que yo habría empezado a pintar mis cuadros ¿Qué tipo de cuadros pintarías? Pintaría cuadros grandes Muy grandes Cuadros enormes Con una buena estructura Con mucha profundidad En la que poder perderse En la que poder sumergirse Con muchas capas Cuadros que consigan emocionar Que conmuevan a la gente Cuadros con los que puedan reír Llorar O incluso todo eso a la vez Dolor Esperanza Felicidad ¿Qué? Es lo que quieres Lo que quieres de verdad ¿Qué te lo impide? Pues todo Los recuerdos Las obligaciones de esa casa Tan grande Mi trabajo Dinero Pero algún día Sí que me iré a Nueva York ¿Por qué tiene que ser algún día? ¿Por qué no ahora? Ya Porque aquí soy Claire Para mí Y para los que conozco Simplemente soy Claire Soy una restauradora Que llega puntual al trabajo Todos los días Que funciona como un reloj Y de vez en cuando Pinta un retrato Soy tonta, ¿no? En absoluto Ni te imaginas Las veces que he querido Empezar de nuevo En otro lado ¿Y entonces ¿Por qué no lo haces? Porque sé que Vaya donde vaya Al final No seré más que son Y eso puedo hacerlo Quedándome en casa Tengo que irme Gracias por esta tarde Tan bonita Ya lo repetiremos Hola Hola ¿Dónde estabas? En Grokans Con Fiona ¿El bebé nacerá pronto, no? Todavía falta ¿Qué te pasa? No me pasa nada Solo estoy cansada A Fiona No le conviene salir tanto Ni llevarte siempre con ella No pasa nada Estoy bien Me alegro de que estemos juntos Solo quiero estar contigo No ¿Qué es eso? Lo han traído esta mañana para ti. Un lienzo enorme. Con una tarjeta. De un tal Sean. La he leído. ¿Por qué no aquí y ahora? Gracias por una tarde maravillosa. ¿Me podías haber contado que os habíais visto? ¡Claire! ¿A qué viene esto? Hasta pronto. Ese arma toste. No lo quiero, no lo necesito, ¿vale? Pues devuélvelo. Quiero que desaparezca hoy de mi taller. Faga el lienzo si quieres, pero quédatelo y empieza de una vez a pintar tus cuadros. ¿Querías algo más? Vale. Vale. Está bien, me lo llevaré. Si me enseñas cómo mezclas tus colores. Los que usaste para hacer el retrato de tu prometido. Solo es interés profesional. Ahora me gano la vida con esta tienda. Además, por si te interesa, tengo un almacén lleno de lienzos. Tengo pinturas, caballetes, pinceles y sé dónde está el museo. Podría atosigarte mucho tiempo con mis regalos. Vale. Los ingredientes y cómo se mezclan. Pero no quiero regalos. Vale. Te recojo después del trabajo. ¿Hoy? ¿Tienes que hacer algo? Vale. No quiero. Vale. Está bien. Si te empeñas. ¿Alguna vez te he dicho lo contagioso que es tu optimismo? ¿Hace mucho que conoces a Fiona? Desde la universidad. Las dos. Pedimos la última plaza de un viaje de estudios a Madrid. Estábamos tan nerviosas antes de hacer la entrevista que las dos tuvimos que ir al cuarto de baño a vomitar. Esas cosas unen. Sí, eso y la botellita de whisky que llevaba Fiona. Al final las dos fuimos a Madrid y desde entonces hacemos un viaje juntas cada año. ¿No es irónico que el verde sea precisamente el color más difícil de fabricar? ¿Quién lo necesita? ¿Y cómo resuelves el problema, maestra de los colores? Solo hago lo que hacen muchos artistas. Simplemente mezclo amarillo, azul y ya. Vaya. ¿De verdad trabajas con estos materiales? A veces. Depende de qué época sea el cuadro que restauro. De momento solo uso pintura al óleo, sobre todo para el retrato de Mark. Es increíble que tengas tantos libros de arte. ¡Qué locura! ¿Cómo le dio a un tío como tú por la historia del arte? Fue culpa de mi padre. ¿Era profesor? No, tenía un pub en Wicklow. Le gustaba la cerveza, los amigos y sobre todo el Manchester United. Siempre hablando del Manchester. De su historia, partidos, alineaciones. A veces creo que los clientes solo venían para oírle. ¿Y? Y como buen católico, nos llevó una vez a Roma a ver al Papa. Yo solo tenía diez años. La Capilla Sixtina. Me paré delante de las obras de Botticelli y Rosselli y... En ese momento supe que quería ser pintor. ¿Pero? Pero... Mi padre se acercó y muy seriamente me dijo, Son, has heredado mi mano zurda, así que olvídate de la pintura. Pero si de verdad te gusta, habla de ello. Es casi igual de bueno. Sí. Y sabes que tenía razón. Me encantaba. ¿Y por qué ya no lo haces? Algún día. Sí, seguro. Solo... Necesito tiempo. Oh, vuelve a llover. Sujeta esto, por favor. Sí. Me has traído un regalo. Eres muy amable. Y ahora me rescatas con un paraguas rojo. Es para el bebé de Fiona. ¿Por qué tienes que irte? Porque tengo que irme. ¡Taxi! Es por él. Por Mark. ¿Le has hablado de mí? No hay nada que decir. Nada. Adiós. Claire. ¿Nos vemos el fin de semana? Mañana me voy al campo. Mañana me voy al campo. No hay nada que solamente pasa. Mira. Mira, deja que decir. Seguro que quiere quedarse aquí sola Es precisamente lo que quiero ¿Puede volver a recogerme mañana a las tres? Ah, sí, por supuesto Vale ¿Dónde estamos? ¿No te acuerdas? Aquí pasamos nuestro primer fin de semana juntos No, no, nuestro primer fin de semana lo pasamos en Londres, después de una conferencia No Lo sé muy bien, porque me extrañó que ninguno de esos tíos ricos intentase quitarme a mi novia Nos sentamos junto al fuego y te enseñé mis bocetos Sí Seguro que sí Seguro que fue aquí ¿Volviste a verle ayer? Estoy muerto, pero no soy tonto No hay nada, lo juro Es solo un tío simpático Si solo es eso, ¿por qué no dices nada de él? ¿Eh? ¿Por qué tanto secretismo? Dices que estoy aquí, ¿por qué me quieres? ¿Por qué quedas con ese tío? Explícamelo No lo sé Lo siento Sí, y yo también Yo estoy muerto Él vivo Estoy perdido No lo volveré a ver Nunca más No tenemos futuro No lo entiendes Le diré que no quiero volver a verlo nunca más Tienes que dejar que me vaya No puedo hacerlo No puedo hacerlo Y tú tampoco puedes No lo ves No lo ves No puedo hacerlo No 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 Hola, este es el contestador de Fiona. Por favor, deja un mensaje. Gracias. No quiero ningún regalo. Las lámparas ultravioleta. ¿Dónde las dejo? Por allí. ¿Sabes por qué no ha venido Fiona? Está enferma. ¿Por el niño? No, no lo sé. Creo que no. ¿Qué hay del cuadro? ¿No tendría que estar acabado? Pues no tengo ni idea. ¿Qué está haciendo aquí? Me han dicho que hoy no viene Fiona y he pensado... Vuelva a guardar el cuadro en el contenedor. Pero tiene que estar para mañana. ¿Quién va a hacerlo? ¿No hay nadie más? Usted no va a hacerlo. Vale. Cálmese. No se olvide de con quién está hablando, Claire. Se lo advierto. No más errores. Tuvo suerte de que Fiona pudiera arreglar su fallo y de que el museo estuviera dispuesto a darle una segunda oportunidad. ¿De verdad cree que fui yo la que hizo el agujero a ese cuadro, a ese maldito Jitz? Lo que hice fue salvarle a usted. ¿Qué está haciendo? No puede marcharse sin más. Oye, Fiona. Hoy es el juicio. Te necesito, por favor. ¿Dónde estás? Adiós. 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 No, nada va bien. ¿Quieres entrar? Solo vengo a decirte que no puedo volver a verte. No me preguntes por qué, pero respétalo. No puede ser. Lo siento, lo siento. Sí, sin más. Espera, por favor. Claire. Sé que aún no nos conocemos bien Y que ambos tenemos muchas preocupaciones Tú no sientes lo mismo Me he enamorado de ti Eso no puede ser Le pertenezco a Mark ¿Mark? Mark está muerto Claire murió Tú y yo estamos vivos Tienes razón Estamos vivos ¿Qué haces? Malvita Sí, gracias a Dios ¿Estás bien? Ajá Te miro ¿Y no puedes mirar otras partes? Ya lo he hecho Los padres de Mark llegarán pronto No pueden esperar No lo digo en serio, de verdad Te preparo un té Café ¿Tú eres irlandesa? Te gusta fuerte, ¿verdad? Sí ¿Por qué antes te has escaqueado? ¿Qué? Por nada Venga ya Te lo he contado todo Ahora te toca a ti Me metí en un lío Y bien gordo Te metiste en un lío Me cuesta imaginarlo William Sean Bennett William Sean Bennett Sí Por desgracia William Sean Bennett Esperaba que nunca lo descubrieras William Siempre he odiado ese nombre Mi cicatriz Que te parece tan bonita Me la hice En un accidente de coche El año pasado En el que Una persona perdió la vida Iba de camino a una reunión de padres Llegaba tarde Bueno ¿Qué más da? En cualquier caso Hoy es el primer día del juicio Claire 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 ¡Espera! Hola No ha dicho nada Nada Ha hablado todo el tiempo Su abogado Nada más que excusas El mal tiempo La carretera mojada Un tercer coche Al final Que la culpa fue de Marcus No dijo eso Quizá Sí que fue un accidente Mejor que no haya sido Claire Deberíamos irnos Jerry Vamos a dejarla sola No No os marchéis ¿Queréis otro té? Sí No te importa Lo hago yo Tú no estás bien Hija Gérald Sí Le he hecho tanto de menos Nunca en la vida le dije que le quería Seguro que Mark lo sabía Claro que lo sabía Marcos Su nombre era Marcos Siempre lo llamamos Marcos Voy a buscar el aceite para la puerta Con esto bastará Vale A veces hay que echar un poco más Pero creo que será suficiente Vamos a ver Vale Bien, ya está Bien, ya está Bien, ya está No lo sabía Lo juro No tenía ni idea de que tu Mark era Marcos Gallagher Si lo hubieras sabido ¿Qué motivo habría tenido? ¡Vete! ¡Clerk! Lo mataste ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no veo esas imágenes todos los días y todas las noches en mi cabeza? ¿De verdad no crees que haría lo que fuera para que aquello no hubiera pasado? Quiero que te vayas Quiero que desaparezcas ahora Son mi acosté contigo ¿Cómo podré mirar a la cara a los padres de Mark? ¿Cómo? No lo sé Solo sé que te quiero, Claire Tiene que significar algo que nuestros caminos se hayan cruzado de esta manera Tiene que ser algo bueno La vida no puede ser tan cruel ¡Márchate! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! Voy yo Ya voy ¿Sí? Hola, señor Sullivan Disculpe por molestarle Fiona Es para ti Claire Es un poco tarde para una visita, ¿no? No tenemos 14 años, papá Es Claire Ya sabes, mi amiga Claire, la del museo ¿Y? Lo siento Fui a Berta y Ted me dijo que... ¿Molesto? No No, no, entra Hoy... Hoy he dejado a Ted ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué es un cabrón? Porque siempre ha sido un cabrón No quiero criar a mi hijo con un cabrón Creía que estabais bien ¿Eso te dije? ¿Alguna vez me lo preguntaste? Acneu acaba de hacer su primer ensayo Nunca estuvimos bien Me quedé embarazada y es un cabrón Lo siento, Fiona No pasa nada Es el destino Siempre quise un bebé y tengo un bebé Solo que a mi padre no le entusiasma que vuelva a vivir aquí ¿Por qué nunca me dijiste nada? Bueno, tú tampoco es que hayas pasado una buena racha Creo que me voy a ir No, no, no ¿Quieres comer algo? ¿Y algo para beber? Vamos Mi padre se pone insoportable con los partidos de rugby Nunca la había visto No me extraña La hice con mi cámara Siempre me prometes que vas a mandarme fotos Pero nunca me las mandas ¿Qué te pasa? ¿No te pongas a llorar? ¡Vamos! ¡Agárrala y ya! ¡Inútil! ¡Atata ya! ¡Maldita sea! Vamos a ver qué ha pitado Vemos cómo intentaba irse y cómo lo aplaca el jugador contrario Eres un poco rarita Te lo voy a explicar Mark se te aparece mientras pintas Y desde que murió Te quedas con él sola en casa Y... No tengo ni idea de qué haréis Porque está muerto y ni siquiera podéis Eso no tiene gracia, Fiona Vale, espera Y luego conoces a un hombre Con el que te vas directa a la cama Solo para descubrir que es precisamente el tío Que atropelló a Mark Y resulta que ahora no sabes Cómo contárselo al difunto Mark, ¿no? Dime ¿Dónde está el problema? Tira el cuadro No es tan fácil Sí, tíralo a la basura ¡Qué bruta eres! Oye, que estoy embarazada ¿Estás loca? ¿Ah, sí? ¿Y sabes de quién? ¿De té? ¿De Fred? La verdad es que ya no lo sé Te la vas a cargar ¿Qué dices? ¿Se está pasando aquí? Empezó ella, papá ¡Madre de Dios! ¡Hieja cotorra! ¡Eh! ¡Zed no! Buenas noches a las dos Buenas noches a las dos Mark 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 Tengo que hablar contigo ¿Por qué haces eso? Pensé que te habías ido Que no volverías más Tengo que decirte algo Debería haberte lo dicho Hace mucho tiempo Perdona ¿Está aquí? ¡Vete! Vete o llamaré a la policía ¿Dónde está? Dime qué es lo que quieres Dos minutos ¿Vale? Y no volverás a verme Te lo prometo Solo dos minutos Y te librarás de mí para siempre Mark Me llamo William William Son Bennett Pero todos me llaman Son Era profesor de arte En Wicklow Y soy el que conducía El coche que... Soy el idiota Que te mató No sé si ahora Me estás oyendo Lo único que puedo decirte Es que lo siento Lo siento Infinitamente No puedo dejar De revivir ese momento La carretera está mojada Voy practicando mi discurso Para la reunión de padres A la que me dirijo Cojo una curva Y de repente estás tú En mitad de la carretera Y otro coche Piso los frenos Pero el coche patina Puedo ver tu cara Perfectamente Y luego Me despierto En el hospital Ojalá pudiera Deshacerlo todo Pero Sospecho que es Nuestro destino Tener que vivir Siempre con esto Claire dice Que eras Una persona maravillosa No sé qué más podría decir Lo siento Mark ¿Le importa llevarla al coche? Sí, claro Guapa ¿Tiene prisa? Al contrario Llego muy pronto No suele ser lo común ¿A qué terminal va? Un momento Salidas a la terminal 2 Vale Hola, este es el contestador Por favor, deja un mensaje Gracias De la vuelta ¿Qué? Tengo que volver a la ciudad De la vuelta, por favor A los mayores no se nos puede meter prisa Enseguida Enseguida vuelvo Tengo tiempo No tengo que coger ningún avión ¿Está Ziona? ¿Ziona? Tu amiga ¿Se puede saber por qué no coges el móvil? ¿Le dijiste al director que restauraste tú el jeep? ¿Se lo dijiste o no? Sí No quería, pero... ¿Sabes qué? Solo por decirle eso ahora va a despedirme A mí, no a ti Porque está convencido de que fui yo quien hizo el agujero en el cuadro Y tú, la maravillosa Claire, salvaste el mundo Estás embarazada No puede echarte No se trata de eso Se trata de que dices que vas a ayudarme Y luego me das una puñalada Nunca te haría eso No quería hacerlo Se me escapó No soy como tú A mí me gusta mi trabajo Y lo necesito No sé lo que pasó Últimamente me han pasado demasiadas cosas ¿A ti? ¿Te han pasado demasiadas cosas? ¿Me dejas que me ría? ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Te has separado? ¿Estás embarazada? ¿Vas a criar sola a tu hijo? ¿Estás muerta de miedo por el futuro? ¿O vas a perder el trabajo? Porque tu mejor amiga A la que siempre has apoyado y ayudado Te ha dado una enorme patada en el culo ¿Sabes qué? Vete ya No me haces ninguna falta Solo te importas tú Por favor, espera Quería darte esto ¿Por qué? ¿Crees que es el mejor momento para darme nada? En un par de horas me marcho a Nueva York Y no sé cuándo ¿Qué? Solo quería despedirme de ti No No me lo puedo creer Eres la madrina de este niño Eres mi mejor amiga, Claire Eres la única persona que me queda Ahora que te necesito Te vas sin más Ahora Eres una cabrona egoísta Vete, buen viaje ¿Podemos irnos ya? Sí, podemos Y cuanto antes Menudo cabreo se ha pillado Son las hormonas Las embarazadas tienen demasiadas Una vez le dije eso a mi mujer Y tuve que dormir en el sofá Lo que tiene que hacer Es esperar a que le pidan su opinión ¿A la aeropuerto? Sí, a la terminal 2 Vale ¡Eh! ¡Para! ¡Para! ¡Oye, para! ¡No te vayas! ¡Para, para! ¡No te vayas! ¿Qué pasa? Fiona Está de parto ¿Qué te lo he dicho solita? Dejadme en parto No quiero ir con ella Con ella no No montes el número El taxi lo he pedido yo Yo he decidido quién lo usa Pero yo no quiero Que se suba a su puto avión Y se largue Quiero mi propio taxi Me parece que no tienes otra opción Cariño Señor Sullivan, ayúdenme Yo iré delante Sí Fiona Sube al taxi Sube ya Sé sensata No quiero Claire cuidará muy bien de ti Cogeré tu bolsa E iré detrás en mi coche ¿Vale? Vamos Arranque Arranque Papá Entonces ¿Para en un puerto? Sí Exacto Terminal La puerta Tengo Tengo que levantarme ¿Pasad? Avisaré a la doctora Vendrá enseguida Vale Mejor 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 Ay Dios mío Vas a perder tu vuelo Siento no haber sido buena amiga En los últimos meses ¿Y qué más? Siento mucho no haber cuidado de ti Sigue Siento haber sido una auténtica cabrona Tengo tanto miedo Tengo miedo Saldrá todo bien Lo harás fenomenal Todo irá perfecto Buenas tardes Soy la doctora Donna Van Ya me encargo yo de ella Lo siento Tiene que esperar fuera Pero 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 Claire Esperame aquí Tienes que prometérmelo No te vayas ¿Le puede decirte a mi amiga que entre? No he visto a nadie fuera No te lo perdono Llevo aquí casi 14 horas Sin dormir Con un café malísimo Y una sola revista Que encima es del año pasado ¿Y tú qué has hecho mientras? Nada El bajo Tener un hijo Dios mío, es precioso Sí ¿Quieres cogerlo? ¿Ya tienes un nombre pensado? Si quieres, le llamaré Mark Por favor, no Es un alivio Nunca me ha gustado ese nombre ¿No te gusta Fred? ¿O Ted? Había pensado Finn Como mi abuelo Vale Hola, Finn Sullivan Que no se me olvide En mi bolso Te lo has ganado Como caído del cielo Anda No París, Roma, Cuba Ciudad del Cabo Todos nuestros viajes Todos los momentos ridículos Que pensabas que no existían En fotografía ¿Y esto? Para los próximos momentos ridículos Al final perdiste tu avión Creo que aquí me necesitan mucho más Además, me he dado cuenta De que vaya a donde vaya Siempre seguiré siendo Claire Eso no significa que Claire Cambie alguna vez Solo tiene que tener el valor De hacerlo en algún momento Sí Y debería Que le vaya bien Gracias 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 ¡Gracias! Pensé que ya no volverías No podía irme sin terminarlo Tengo que hablar contigo, Mark Me preguntaste por qué estás aquí ¿Por qué te traje aquí? Creí que lo hacía para que pudieras seguir viviendo Pero la verdad es que yo soy la culpable de tu muerte No del accidente Eso no... Por favor, déjame terminar El día del accidente Por la mañana había estado en una agencia de viajes Compré un billete de avión a Nueva York Iba a dejarte No tuve valor, quería dejarte Pero no sabía cómo decírtelo ¿Ibas a irte sin más? Te quiero, Mark Te quise con locura Me diste seguridad Fuerza y apoyo Todo lo que necesitaba para convertirme en la Claire Que sabía lo que quería Que se dio cuenta de qué es lo que quiere Esa Claire se despertó una mañana Y supo que... Quería una vida diferente Sin toda esa seguridad Y sin apoyos Mark... Empieza a vivir esa vida de una vez Claire Déjame ir Y vive tu vida No tienes la culpa Nadie la tiene Es el destino Lo que quieres decir Mira ¿Qué? 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 No, no. Quiero que os lo queréis. Gracias. Bueno, esta es la última. Adiós. 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 ¡Ah, señorita Claire! No se lo va a creer. Mi ducha lleva unos días como si fuera nueva. Funciona perfectamente. Su novio no era tan torpe como suponíamos, ¿verdad? No se lo va a creer. Su restauración ha sido complicada. Es un cuadro magnífico. ¿Y qué te parece? ¿La gaviota estaba en el lado derecho en el cuadro original o lo has cambiado? La gaviota ya estaba. Pero el barco, las rocas y la naranja son míos. ¿Vamos a tomar un café o vamos a pasarnos aquí todo el fin de semana? ¿Café? Pensaba que solo bebías cerveza. Viven subalquilados y encima te exprimen. Los bebés siempre encuentran una razón para que su madre no beba alcohol. Hay una exposición muy interesante de un artista increíble en South William Street. Es un pub. Oye, todos empiezan desde abajo. Y ya ha vendido dos cuadros. Dos ya, está genial. Te toca invitar. Bueno, ¿Russell se ha calmado? Más o menos. Me he ofrecido un nuevo contrato. Tres años. Vaya, enhorabuena. Mejor que no sepas lo que tuve que hacer. ¡Fiona! Vi a Sean. Me pregunto por ti. ¿Y qué le dijiste? Estás muy bien. ¿No es cierto? ¿En qué quedó al final el juicio? Le absolvieron. Fue solo un accidente. Un estúpido accidente. Después del juicio fue a ver a los padres de Mark para disculparse. Jerry hasta le estrechó la mano. Piensas en él, ¿verdad? Vamos, Claire. Ve a verle. Primero querías escapar a Nueva York porque ya no querías a Mark. Y ahora quieres escapar porque quieres demasiado a Sean. Has rehecho tu vida y él también. ¿Desde cuándo eres tan comprensiva y sabia? Soy madre. Me salé sin querer. Finn tiene mucha hambre. Tengo que irme a casa. Lo siento. No te enfades. No. No hay muchas personas que entiendan por lo que tuviste que pasar. Pero Sean sí. He comes separate and cool. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Crees que se van a besar? Seguro que sí. Claire, quería decirte otra vez. ¡Ah, lo sabía! ¡Qué asco! ¡Vamos, venga, venga! ¡Vamos! ¡Tenéis que pintar una manzana! ¡Vamos a hacer lo que de verdad nos gusta hacer, sin esperar más! ¿Juntos? Sí, juntos. ¿Quieres empezar ahora? Un hombre inteligente me dijo una vez, no dejes para mañana... Bueno, no creo que fuera tan inteligente. Pero oye, ¿por qué no empezamos con un par de manzanas? ¡Sí! ¡Sí!